Hola tengan todos ustedes, hoy les voy a platicar cómo pueden cambiar la ubicación del GPS de cualquier dispositivo iOS compañías que te piden, te hacen pruebas de 5 días, en una de ellas es Any2Go ellos prácticamente te manejan de que puedes utilizarlo máximo 5 veces para cambiar la ubicación durante una semana te dan chance una semana completa que lo puedas cambiar como un mes y medio, te dan chance algunas veces menos dependiendo de lo que uno lo llegue a utilizar entonces pues estuve buscando, investigando y no había ninguna, estuve con 5 o 6 aplicaciones diferentes de moverme de ubicación una de ellas también era de hacer un jailbreak al teléfono, algo que yo no quería porque pues no lo ocupo prácticamente en ese sentido y pues estuve buscando también en Piretti Bay y es algo que realmente también me di cuenta de que ya ahorita la hackearon ya no lo puedes bajar por torrents y es algo muy complicado entonces estuve investigando por internet y me di cuenta que puedo utilizar una aplicación que es para modificar el teléfono, pero sin necesidad del jailbreak una de ellas se llama este, que es i4Tools el i4Tools es una compañía de 3D Tools y es una compañía que hace para modificación del teléfono que puedas utilizar mejor rendimiento, hay unos que lo utilizan directamente para hacer un jailbreak para hacer jailbreak o puedan utilizarlo para quitarle la cuenta de iCloud no estoy muy bien investigado, no estoy muy bien, perdón, enterado y es algo que pues la verdad, pues no me interesa por el momento lo que quiero es cambiar la ubicación del GPS y esto realmente sí funciona, sí me sirvió entonces aquí prácticamente tanto en chino, si alguien sabe en chino, pues que me diga qué significa, porque la verdad no entiendo aquí ya no más, aquí te parece que el i4Tools está listo para descargar en Mac ya no más simplemente le das doble clic y automáticamente te avienta la descarga yo como ya lo tengo descargado, pues entonces ya aquí ya se dan cuenta que yo estuve checando varios, no encontré ninguno el iTools Pro y tampoco y pues estuve investigando y no encontraba ninguno que realmente me funcionara entonces aquí le doy doble clic para abrirlo y ya no más simplemente entro a la a la aplicación de i4Tools quiero checar si esto ya estoy grabando ah, si esto ya estoy grabando bueno, aquí ya no más prácticamente me pide que entre a la página, verdad bueno, más que nada al instalador entonces, pues lo que sepan en chino que me digan qué onda aquí, porque la verdad no entiendo todavía es de que aquí ya no más simplemente le das doble clic le doble clic es al instalador que pues ya está para entrar directamente a instalar el programa y aquí, ah bueno, antes de que entrara el programa me pedía un desarrollador que no está identificado eso es de que realmente el sistema no autoriza un desarrollador que no esté autorizado por Apple entonces lo que hice yo aquí es de que entras directamente a preferencia de sistema entras a seguridad y privacidad y aquí automáticamente te va a decir la esta de i4Tools que lo que es abrir de todos modos aquí te parece una opción un botón que dice abrir de todos modos le das un clic y automáticamente te entra a este menú pero yo como ya lo tengo ya instalado pues ya no lo ocupo vaya ya lo tengo instalado aquí en la computadora ya no más directamente entro a la aplicación de i4Tools y ya me maneja directamente el teléfono ahorita ya lo tengo conectado ya te dice que realmente pues que tengas cuidado porque la situación, no sé, no entiendo, ¿verdad? pero dice que hay que tener una buena una buena conexión en el teléfono que le pones enterado entonces aquí ya directamente te, aquí a mi teléfono aquí estoy en mi teléfono si alguien pues tiene una mejor fondo de pantalla que ahí me lo envíen en los comentarios pero pues yo lo tengo por unas cervecitas, ¿verdad? si alguien está tomando ahorita pues que salud si alguien en mi odio se le antojó una buena cheve o algo pues ahí que se tome unas por mí bueno, aquí después de aquí te manejan todo en chino aquí te dice aplicaciones, música, este, multimedia multimedia, perdón, etcétera, etcétera algo que pues lo, es algo que lo que maneja adentro del teléfono pero pues lo que me interesa es cambiar la ubicación entonces voy a entrar aquí que es la maletita esta es una maletita que no sé qué signifique pero algo significa, quién sabe qué signifique bueno, aquí te da diferentes opciones una que yo tengo enterado de estas opciones es esta de la batería la batería esta, la que hace es que puedas tener buena capacidad de como que lo que hace es recuperar la batería perdida supuestamente y te hace que tengas mejor funcionalidad en las aplicaciones del teléfono pero bueno, entramos aquí y llegamos directamente a este que es la de ubicación le das doble clic se tarda un poco porque vos estabas checando la ubicación del mapa y todo eso etc, etcétera todavía está en chino algo que todavía no entiendo sigo sin entender el chino mandarín pero bueno, aquí ya nomás te maneja que está directamente en el mapa de China perdón, el país de China y pues ya puedes cambiarlo a otras partes a otro tipo de ubicación por ejemplo, puedes mandarlo directamente a España o puedes mandarlo a Estados Unidos a México o a Cancún pues, ¿por qué no? a Cancún sería bueno ir a Cancún echándose unas cervecitas enfrente de la playa viendo el mar todo a padre bueno, aquí ya nomás simplemente le picas y aquí te parecen tres opciones estas tres opciones aquí ya te parecen las coordenadas y aquí pues en el botón azul es para la teletransportación ya lo que tú quieres es teletransportarte a donde tú quieras aquí me dice que estoy en Quintana Roo con Sumel uy, xalala está muy bueno con Sumel bueno, entonces haz cuenta que te maneja estas tres opciones créeme que no sé qué significan las tres opciones ahí si alguien que sepa chino mandarín me pueda dar en los comentarios qué significa porque la verdad no entiendo yo al principio cuando entré en la aplicación pensé que era este y pues haz cuenta que pensé que era el que estaba aquí abajo ¿verdad? le piqué aquí entonces lo que hizo el teléfono fue como que se me apagó dije ya valió ya me lo están hackeando pero pues ya otra vez entró a través del sistema entonces creo que fue un shut down o un un reinicio ¿verdad? entonces ojo ya me lo hackearon los chinos pero es algo que no me interesa porque pues no lo utilizo para muchas cosas nomás lo utilizo para cambiar la ubicación entonces ya le picas aquí y ya automáticamente ya te cambia la ubicación del teléfono ahí te puedes dar cuenta en Maps en el teléfono y ya te das cuenta que ya no estás en la ubicación de donde estás tú ya estás en otra parte del mundo y eso sería todo espero que les haya gustado mi video cualquier cosa pónganme en los comentarios denle palomita arriba y estamos en contacto hasta luego